muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo donde le echaremos un vistazo a otro dispositivo inteligente de xiaomi hay muchos productos de esta marca en mi canal pero no es algo intencionado sino que la compañía no para de lanzar nuevos aparatos interesantes siempre con una buena relación calidad precio el que revisaremos hoy es el casco inteligente de la submarca de xiaomi smart for you sin más comencemos en la caja tenemos el casco a primera vista muy convencional casual moderno tiene una rosca para mejor ajuste en la cabeza como cualquier otro de su categoría también viene en la caja un manual en chino e inglés y un cable de carga magnética para la batería de este dispositivo ya nos vamos adentrando en las peculiaridades de este casco de xiaomi pensado para ser utilizado por los usuarios de sus patinetas eléctricas pero que también sirve para ciclistas como yo la carcasa exterior está fabricada de un material de policarbonato muy resistente mientras que el interior utiliza espuma de poliestireno de alta densidad ambos fortalecen la resistencia al impacto del casco que también tiene un diseño a prueba de agua la iluminación led de alto brillo de este dispositivo es uno de sus apartados más interesantes con un sensor de luz capaz de encender o poner en espera automáticamente la iluminación según la intensidad de la luz ambiental o la proximidad a objetos en diferentes modos como luz intermitente rápida luz de marea luz intermitente doble rápida esta luz alcanza una distancia visual de 180 metros para un buen nivel de seguridad vial el casco tiene también unas ranuras que brindan una buena ventilación aunque mi opinión es recomendable para el uso urbano y no para tramos bajo el sol por ejemplo en carreteras también considero que el peso es algo mayor que el de los cascos convencionales posiblemente por la electrónica en su interior y es que también equipado con bluetooth se puede conectar a nuestros dispositivos móviles para eso puedes descargar la aplicación dedicada de smart for you disponible tanto para ios como android y conectarlo inalámbricamente con tu teléfono móvil para así registrar tus entrenamientos así también como la posibilidad de interactuar con una comunidad de usuarios de dispositivos similares de la marca yo sinceramente no he revisado profundidad esta función ya que utilizo la aplicación de mi apple watch para medir mis entrenamientos pero sepan que este casco tiene la posibilidad de interactuar con una aplicación propia el precio de este producto cuando publico este vídeo es de 50,94 euros en aliexpress les dejo el enlace en la descripción por si están interesados en comprarlo y bueno hasta aquí este vídeo no olviden regalarme un me gusta si le ha parecido interesante y suscribirse para que youtube se siente incentivado a hacer llegar mi contenido a más usuarios un abrazo cordial a todos y hasta pronto y